Entonces nosotros vamos para allá para hacer la grabación con mi banda y con los grandes músicos Ramos Tagnaro, Fino Colabucha, Carlitos de Puerto, entre otros muy buenos músicos que vamos a grabar Tenemos tres días para hacer las cosas en Los Ángeles Es una sensación muy buena, ya no es la primera vez que yo grabo en este estudio Esa es la segunda vez que yo vine para aquí Y cuando yo sonhei, vine para aquí para este estudio Yo quis grabar en un estudio donde Michael Jackson hubiera grabado algún día Yo fui pensando en grabar mi disco con la mejor calidad del mundo y pensé en este estudio Otra vez para grabar mi disco de originales, un disco de Sembras y no solo Que más una vez vuelto a ser un sueño realizado porque cuando yo vine a primera vez aquí yo quis grabar Pensaba siempre en grabar con mis músicos aquí Y yo soy músico de alma, yo no soy músico de dinero, yo hago lo que siento Y más feliz aún porque yo puedo decir con mucho orgullo que yo grabé la primera casucuta en Estados Unidos Y más una etapa cumprida para el suceso Es una buena chica, para el padre era una hija querida Para el vizinho el espelho de la vida Celina es orgullo de las tías Pero ve que la vida muda Celina, Celina, Celina Yo Celina, Celina, Celina Celina Gracias.